Vamos a pintar a Tinkerbell con luces LED Y hoy vamos a usar las luces de color verde para que sea más difícil Primero vamos a revolver Empezamos con el color del traje que es de color verde Gente, está un poquito complicado porque las luces son verdes y esto está muy difícil Chicos, viéndolo muy bien yo creo que podría ser este Espero que no me falles No puede ser, esto parece de color azul ¿Será que ya me equivoqué? Aprovechemos y vamos a pintar los zapatos que también son de color verde Seguimos con el color del cabello que es amarillo Yo creo que puede ser este O puede ser este Mejor me voy por este A ver, si me equivoco A la suerte no me importa Y para terminar seguimos con el color de la piel de Tinkerbell A ver, yo creo que me voy por este Espero que sea este y que el dibujo me salga bonito No puede ser, este color se ve un poquito raro ¿Por qué se ve así tan oscuro? Y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 No puede ser, creo que me salió muy bien Pero el color piel se ve muy raro Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le dan a este dibujo?